Hojas de hierba de Walt Whitman Hojas de hierba, una obra que se construyó a lo largo de casi 40 años y que se ofrece como un canto a la vida, a la libertad, al yo, a la belleza, a la poesía, fruto de una época y de un lugar, la Norteamérica del siglo XIX, este gran poema épico nace y crece con la intención de definir al hombre y a la nación americana frente al dominio cultural anglosajón, y su polémica ruptura, formal y conceptual. Este volumen ofrece por primera vez íntegra la mítica primera edición de 1855, Esencia de hojas de hierba, y una selección de los mejores poemas que engrosaron las sucesivas ediciones.